Y también, va a ser la pinche canción de Santiago nomás, de Santiago, que abrón una de Santiago En Santiago Hay una Michoacana Está la iglesia En la plaza principal Es sateado También hay kiosco Es sateado Es muy bonito, es este, ¿cómo se llama? Tierra mágica, ¿verdad? Ya no existe en el pueblo, todos los pueblos son mágicos A partir del 20 de marzo del Tincarato Mágico, ¿verdad? Ciudad de México Está por ahí saliendo, ¿qué se llama? Maestro Salinas, ¿verdad? El escultor Qué gusto saludarte, compadre, gracias por el apoyo de estar aquí ¿De dónde más? ¿De dónde más? ¿Cuánto? California California, qué chingón ahí también Muy bonito, todo California es bien bonito Con como 25 mil tonados, no mames Saludos a todos Saludos a todos allá Ahí va algo así como Para todos los de Texas Desde Amarillo El Paso Que otro pinche McAlvin Ayer vi uno De Dallas De todos los que quieran Hay un pueblo Ayer lo descubrí Está cerca de Roma, Texas Se llama Escobar Dicen que es el pueblo más pobre De todos De todos Estados Unidos Escobar Yo fui a tocar ahí Alguna vez No fue nadie Pero yo fui No fue nadie Escobar En вызo El boca No es Fun No Es No Ni Developi Ya, I know when you're on, I know when you're on, I know when you're on, boy I know when you're at this time, you're on the same day, night and day, hurry down, hurry down When the deal is done Mi madre está rolando, se voy a cantar sin mi cara para que no se me la de en inglés Mi madre está rolando, se voy a cantar sin mi cara para que no se me la de en inglés Noveno, en el día, se va a pocaza, se va a tocar a noel, noelo, noelo noelo No wonder The Logan Ray All in your eyes You know, Tyler Dome I'm setting down the tail I'm turning down the luling count Let's see From you to at single plé And my guitar's just wonderful But apart from the end And then I'm trying to run When the deal is done I say waste A quien no importa si engañas, amor, por favor Yo sé que eres mi ser al final, por qué A quien no importa dónde ir, sabes tocar Contigo allá soy padre, el adiós, el adiós, perdóname, si al escucharte dirigiré a otra parte la mirada, háblame, sin tantas vueltas, y no utilicen nuestras fallas, no escucharán. ¿Quién creció mi gloria desde mi? A ti y a quien más espera ya después de mí, a quien me contará que yo lloré por ti, que ahora solo que eres mi amistad, perdóname, no es tan fácil. Y no me pidas que te entienda, no, no puedo, discúlpame. ¿Quién creció mi gloria desde mi? A ti y a quien más espera ya después de mí, a quien me contará que yo lloré por ti, que ahora solo que eres mi amistad, perdóname. ¿Quién creció mi gloria desde mi? A quien me contará que yo lloré por ti, que ahora solo que eres mi amistad, perdóname. ¿Quién creció mi gloria desde mi? A quien más espera ya después de mí, a quien más espera ya después de mí. Me están estorbando aquí las llaves, las voy a pasar acá atrás junto con este mamador. ¿Sí lo están usando? Sí. ¿Y cómo están chupando, no mamá? Sí. No, no, ahorita ya que salgan y les enseñan que se lo ponen. Cuando nos tomemos una foto, ah, no. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Sí. No, pero nos lo quitamos. Además, nos respiramos y ya. Sí. Déjame pedir agua, eh. Permítame. ¡Cabo de amor! ¡Cabo de amor! ¡Cabo de amor! ¡Cabo de amor! ¿Cuál quiere? ¡Cómo es él! Claro. Mirándote a los ojos, por allí. Y tienes algo nuevo que contarle. Empieza ya mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde Y como siempre Quiero caras y enamorarte De dónde eres A qué dedica en tu tiempo libre Preguntaré Hoy me ha robado un grosor La vida es un ladrón Que me ha robado todo Arreglarte mujer Quizá para mañana sea tarde Llévate el paraguas por si llueve Pero estaré esperando por amarte Y yo estaré celoso de perderte Llévate el paraguas por si llueve Nadie eres el vestido mío Y sonríe Que no sospechando la voz Y déjame Que vaya preparando De quien va a querer Y perdóname Si te hago otra pregunta Y no me sé En qué lugar Se enamoró de ti De dónde eres ¿Qué dedica en tu tiempo libre Pregúntale ¿Por qué me ha robado un grosor De mi vida? Es un ladrón Que me ha robado un grosor 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 Muchas gracias, aplausos, muy amables. Gracias, aplausos, muy amables. Gracias, aplausos, muy amables. Gracias, aplausos. 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 Aplausos.